La Palabra de Dios Vamos terminando semana, pero la Palabra de Dios es siempre tan fresca porque nos hace recomenzar la vida. En el Evangelio de hoy de San Lucas capítulo 16 nos dice Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, un hombre rico tenía a un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar cálculos, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe ochenta. El amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, yo quisiera que hoy, en este hermoso evangelio, nos quedáramos solo con una frase. Entrégame tu balance. Entrégame el resultado de tus gestiones. Sí, llegó hora de examen. Ahora en los colegios, en las universidades, ya entraron al periodo de exámenes. Y entonces, claro, todos están pensando cómo van a poder sacar la mejor nota, cómo van a poder sacar adelante su año. Entrégame tu balance. ¿Qué has hecho? Me dice Jesús, este año. Señores, que la pandemia no me ha dejado hacer. No, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con esa pandemia? ¿La has aprovechado? ¿Para orar más? ¿Para amar más a los que viven contigo? ¿Para trabajar un poco más con todos? ¿Para leer más la palabra de Dios? ¿Para aprender tantas cosas? ¿Para estar un poco más pensando en ti mismo? Entrégame el balance de tu gestión. Y más aún, ¿cómo has cuidado los tuyos? ¿Has estado todo este tiempo echadito en tu casa? Simplemente que me den, que me hagan. Y yo, mientras tanto descanso, no hago nada. Soy como un reyesuelo. Entrégame el balance de tus trabajos, de tu gestión. ¿Qué has hecho con estos meses de pandemia? ¿Qué has hecho con este irregular año? ¿Has hecho algo positivo? ¿Te has dedicado a conocer más a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a los tuyos? Y sobre todo, a Dios. ¿Has empleado más tiempo para leer la hermosa palabra de Dios? ¿O vas a terminar esta pandemia, Dios mediante, que ojalá pronto, pero vas a terminar tan ignorante como la comenzaste? Por eso, recordemos lo que dice el Señor. Entrégame el balance. Voy a examinarte. Señor, la verdad es que mi balance me da vergüenza. Voy a sacar baja nota, pero Señor, ayúdame, porque quiero despertar y quiero la próxima vez entregarte un balance, un examen maravilloso, lleno de buenas obras, para que tú sonrías, Señor, y puedas decir, siervo bueno y fiel, entra al reino de tu Señor. El Señor te bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.